Aleluya, Santo es el Señor, Jeremías capítulo 18, gracias Señor Vamos a leer la Palabra de Dios en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero y era aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla Entonces vino a mí Palabra de Jehová diciendo No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová He aquí que como el barro en las manos del alfarero Así soy vosotros en mi mano o casa de Israel Siéntese Gloria a Dios Dele la mano al hermano que le queda a su lado Y dígale, déjate trabajar Vuelve y dígaselo, déjate trabajar Gloria al Señor Quiero hablar en esta mañana casi tarde Bajo el tema Déjate trabajar ¿Cuántos abren su boca y alaban a Dios aquí? Amén En la porción bíblica que acabamos de leer Dame música papi, dame música En la porción bíblica que acabamos de leer El profeta Jeremías recibe una indicación de Jehová Jehová le dice al profeta Vete a casa del alfarero Que allí en la casa de ese artesano Yo te quiero hacer oír mis palabras Jeremías Yo quiero enseñarte algo Yo quiero hablarte algo Dice la palabra de Dios Que Jeremías va a casa del alfarero Y encuentra el experto en alfarería Trabajando una vasija de barro ¿Quién abre la boca y alaba a Dios aquí? Cuenta la palabra de Dios Que mientras el alfarero Que es el experto Trabajando el barro Trabajaba la vasija Sobre la rueda La vasija de barro Se le echó a perder al alfarero Yo me imagino Que mientras Jeremías observaba Jeremías quizá dijo Wow Pero se le echó a perder Se le dañó la vasija Al experto En las manos Lo bueno de Dios es Aleluya Que lo que para el hombre no tiene valor Para él vale oro Alguien abre la boca y alaba a Dios aquí Fíjese Cuando la vasija Se le echa a perder Al alfarero El alfarero no la deja tirada El alfarero no la deja en el suelo Dice la palabra de Dios Que el alfarero la agarró Y hizo con esa vasija Lo que él le pareció hacer Entonces Viene palabra de Jehová A Jeremías diciendo Jeremías Así puedo yo Hacer con Israel Si Israel se arrepiente Y se deja trabajar Por mis manos El problema es Que estamos viviendo una época Que la gente quiere vivir el evangelio Como le da la gana Y quieren que lo acomode Aleluya La gente no quiere la palabra Aleluya Como tiene que recibirla Hoy en día La gente se la acomoda Yo le voy a decir algo Hace muchos años Cuando yo estudiaba Ingeniería Industrial Yo pude ver el proceso Del barro En las manos del alfarero Y lo primero que hace El alfarero Es lo siguiente Él liga al silla con agua Y comienza a hacer una masa Usted ha visto Cuando las mujeres Están amasando la harina Mientras la harina Se está pegando De la mano La harina todavía No está aquí No está lista Aleluya Y mientras más mal La harina Más brega Va a amasar Así mismo Alguien abre la boca Y alaba a Dios Aquí O usted alaba Lo que quiere Ahí Sí Santo Mientras más mal La harina Más brega Va a amasarse Oh santo Mientras la harina Se está pegando De la mano La harina No está cediendo Así mismo Hay un tipo De creyente Que tú lo corriges Ellos te devuelven Tú le dices algo Ellos se ponen De malcriado Tú lo corriges Y le dices esto Y le dices lo otro Y prefieren irse Para otra iglesia Porque hay gente Que entiende Que como está Ajá Está bien Oh gloria a Dios Alguien alaba a Dios Aquí Usted no ha visto Gente en la iglesia Que dicen Yo soy así Usted no ha visto Gente en las iglesias Que vienen Con todo su maña Del mundo Con todo su pecado Del mundo Y cuando tú Lo corriges Ellos te dicen Claro y pelado Yo lo siento Yo soy así Mientras la harina Miren Mientras el barro No cede El alzadero No deja de meterle La mano Alguien alaba a Dios Aquí Abasaca Tarrabacayama La Biblia dice Ya no vivo yo Si no vive Cristo En mí La cosa vieja Es aquí Todas son hechas Hay Santo Después que el alfarero Amase el barro Usted sabe Que pasa con el barro Que el barro Se infla Se pone así Usted sabe El Señor Me hablaba Claro Aquí hay gente Que Dios está levantando Que se están pensando La última Coca-Cola Si Se están pensando La última Coca-Cola Por eso que usted ve gente Que Dios le manda Un hoya aguazo Y usted dice Jehová ¿Y por qué? ¿Y qué fue lo que pasó? El amir La masa Se infla Y cuando la masa Se infla El alfarero Tira el barro En el suelo Y usted sabe Lo que hace Que comienza A pisarlo Para sacar El aire Porque si la masa Tiene aire No la pueden Meter en el horno Porque se flota Abasaca Rabacayama Alguien Alaba a Dios Aquí Aleluya Mire Hay mucha gente Que viven con el yo soy Que ellos mismos son Que ellos sí Y aquel no Al santo Alguien Alaba a Dios Aquí Y Dios Para poderlo trabajar Va a tener Que pisarlo Aquí hay gente Que Dios Lo va a meter En un crisol Y que nadie Le coja pena Y que nadie Le coja lástima Deja que lo pise Alguien Alaba a Dios Aquí No, 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 no Oh gloria a Dios Alguien Alaba a Dios Aquí Eh El otro día Yo discutía Con Dios Y yo le decía A Dios Y oba Y porque tú Le permitiste Ese proceso A fulana Porque tú Permitiste Que le llegara Eso Aleluya Y orando Oí claro La voz de Dios Que me dijo Cállate Cállate La boca Hay gente Que le llegan Procesos Que a usted Le quiere Coger pena Pero Dios Sabe lo que hay En el corazón Oh gloria Oh gloria a Dios Aleluya Y para Dios Poderte Llevar A niveles Mayores No te puede Llevar Ni lleno De soberbia Ni lleno De rebeldía Ni lleno De orgullo Porque Dios No lo bendice Gente rebelde Dios bendice Gente humilde Y catabashama Alguien Alaba a Dios Aquí Mire Siéntese Lo tercero Que hace el alfarero Usted sabe Que es Mete La vasija En una rueda Para darle Diseño En ese Torno Que se decide Si va a ser Una taza Si va a ser Una vasija Si va a ser Una tinaja Tu sabes Que es lo que Forma el creyente Es la palabra De Dios Estamos en una Época Que la gente Está desechando La palabra Por información A nadie Dice amén Ahí La gente Está desechando La palabra De Dios Por mucha Información Abasaca Rabacayama Por mucha Buya Por mucha Revelación Que no tienen Fundamento Lo que forma El creyente Es La palabra De Dios Alguien Alaba a Dios Aquí No, no, no ¿Dónde está La iglesia Que alaba a Dios Aquí? Aleluya Oh gloria A Dios Santo Tenemos Muchas informaciones En los altares ¿Usted lo sabía? Tenemos Tenemos Mucha Información Vacía En los altares Y el que Tiene Comezón De oír Le dice Amén A lo que sea Pero cuando La palabra De Dios Viene Por el medio Y cortando Todo el que Se quiere salvar Solamente Es el que La recibe Y se le aplica No hay otra Manera La palabra De Dios La que te Forma La que te Corrige Es espejo Es roca Es martillo Y después Oiga Que el alfarero Óigame 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 Mete la vasija En el torno Le da un proceso Que se llama Rentorno Que es donde La vasija Reposa Él le da Un tiempo Para que la vasija Descanse Hay Antes de meterla Para la candela Tenemos una epidemia De ministerio Es verdad Tenemos una epidemia De ministerio Y no es que sea malo No es que sea malo Pero tenemos Muchos Saúl gobernando Que no Lungieron No lungió Jehová Lungieron los hombres Y le estamos Dando fama Aleluya Y le estamos Haciendo A gente También Tenemos una epidemia De ministerio Nadie quiere Proceso Nadie quiere Esperar su tiempo Todo el mundo Quiere salir Como una bala Corriendo No porque le importe La gente Sino porque le importa La lana De la gente Alguien Alaba a Dios Aquí No lo oigo No lo oigo No lo oigo No lo oigo No, no lo oigo Hay más Ahora el ministerio Es un estrellato En la época Que a mí me criaron El predicador No iba donde Le daba la gana El predicador Iba donde Dios lo mandaba Tú vas a Canama Shama Ahora es un estrellato La gente Quiere ministerio Porque la gente Quiere brillar Porque la gente Quiere un estrellato Amasaca Navacayaba Nadie quiere Esperar su tiempo Hay gente Que se sienta A uno que el otro Predica Y lo reproduce En otra iglesia Porque la gente No quiere buscar Revelación La gente No quiere madurar En Dios La gente Alguien Alaba a Dios Aquí No quiere Esperar su tiempo Ay Lamentablemente Aquí nadie llega De la noche A la mañana Aquí todo el mundo Tiene una historia Aquí antes De llegar A Canaón A Canaón Hubo que comerse El desierto Século Y la soledad Del desierto Y la falta De provisión Del desierto Aleluya El alfarero Deja Que el barro Repose Y después Que el barro Reposa Amasaca Navacayama Lo mete En el horno Que donde Muchos cristianos Se quema En el horno Lo meten En el horno Y el horno Lo que va a hacer En esta primera faceta Es que le va a dar Firmeza Tenemos mucha gente Que habla bonito Pero sin carácter Ustedes le dicen Amén A lo que quieren Lo voy a volver A decir Tenemos mucha gente Que habla bonito Mucha gente Con mucha teología Y eso está bien Con mucho conocimiento Y eso está bien Con mucho hebreo Mucho arameo Mucho brillo Todo eso está bien Nada de eso Está mal El problema es Que no tienen Ni un pelo De carácter Yo no sé Si usted ha visto gente Dice que ora mucho Y ayuna mucho Y así mismo Son rápido Para pecar Alguien alaba a Dios Aquí No, no, no Aleluya Usted sabe por qué Porque no tienen Ni un pelo De dominio propio Aleluya Mucha gente Que te predica bonito Pero solo Primero Formicando Mucha gente Que te habla Sí Abre la boca Y alabia a Dios Que eso es lo que está pasando Aba Saca Aba Llama Sí Gente que a usted Yo le aplaudimos Y le decimos Amén A lo que dicen Y están llenos Del diablo Ay santo Pero el horno Revela Lo que hay en ti Aba Saca Aba Llama Usted sabe El diablo No le tiene miedo A lo que tú dices Porque el diablo Sabe que lo que más Hay gente que habla Pero no vive El diablo Le tiene miedo A lo que tú Eres capaz De obedecer Usa Camanchera Óyeme bien Si la vasija Está hueca No aguanta el horno El horno La explota Pero si la vasija Tiene resistencia No importa Cómo pongan el horno Va a salir Siendo Vasija Mira hermano Usted puede Ayunar mucho Orar mucho Y si usted Y si usted No se domina Lo que usted Consigue Entre días Ayunando Lo bote En 10 minutos Y nos está faltando Dominio propio Gente que se domine Gente que tiemble Pero que no peque Porque tenemos gente Que habla Mira Aquí adelante Quieren meterle a otro Lo que ellos no son Capazes de vivir Pero cuando viene La tentación Son los primeros Que se acuerdan Con Jezabel Amasaya Alguien alaba a Dios Aquí No Alguien alaba a Dios Aquí Ay Cuando la vasija Cuando la vasija Está en sus condiciones Aguanta el fuego Del horno Ay Usted oye eso Aguanta el fuego Del horno Hay gente Que no aguanta El fuego Del horno El horno Lo que hace Que le salgan Todas las cucarachas Todas las culebras Todos los cien pies Por eso Tú te dices Fulana Fulano Y eso fue Juan Que lo hizo Y eso fue Para el cejo Aleluya Es que Dios No puede ser burlado Todo lo que el hombre Siembre Eso también Se dará Mire Y después Que el alfarero Muchas bendiciones Muchas bendiciones Por no perder Lo voy a volver A decir No me entendió Usted sabe Que perdemos Muchas bendiciones Por miedo a perder Usted sabe Los pedazos Los pedazos Los pedazos de barro En el suelo Hay gente Que para Dios Bendecirla Posicionarla Y usarla Va a tener Va a tener que Pasarle la piedra Y comenzar A quitarle Juntiña Con pelinche Alguien alaba a Dios No, nadie alaba a Dios Alaba a Dios Ay Si Si Sobra Y venimos con Todos esos paquetes A la iglesia Arrastrando Todas esas obras Bochinche Amistades Que no convienen Aquí hay gente Que va a tener Que dejarlo Bochinche Que va a tener Que dejarlo Con pelinche Aquí hay gente Que tiene muchos Con pelinche Que vive Mire Aleluya Aquí hay gente Que no le va a tener Que quitar Esa sobra A pedraja El chisme Aquí no se puede Tener doble vida Aquí o usted Esa O no esa Porque le voy a decir algo Aunque usted crea Que el pastor O el líder Está ciego No se equivoque Dios revela Todavía Ay Alguien alaba a Dios Aquí Alguien Alguien alaba a Dios Dame música Papá Alguien abre la boca Y alaba a Dios Aquí Aleluya Y mire Los pedazos de barro Comienzan a caer Al piso Ay santo Por eso es que aquí hay gente Que se ha callado en problemas Porque Dios Porque Dios ha tenido que permitir El problema Para que tú te des cuenta Que lo que tú te vas pegando Era una sobra No te añadía No te edificaba Y todo lo que pasa Va a caer por el suelo Porque Cristo viene Y viene ya Alguien le dice Amén a eso Aleluya Si 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 Mientras lloraba para venir para acá Le decía Señor Háblame Señor Dime Dime Aleluya Y hoy alabo así Mimito Y comienzo a escribir Aleluya Lo que estoy escuchando Y el Señor me decía Aleluya Cargan con muchas cosas Que no son mías Cargan con muchos paquetes Que no entran En la próxima temporada Aleluya Dios va a revelar Esta iglesia Y usted dirá No esta iglesia famosa Dios va a revelar Esta iglesia Al mundo Lo voy a volver a decir Abazama La gente De Dios va a entender Lo que yo estoy Ah Abazaca Anamakayama Óigame bien Pero antes De eso Dios va a tener Que limpiar Dios me dijo Ah Lo voy a descubrir En serio Usted ve como cuando Algo está tapado No es un país Que la va a ver Es el mundo Aleluya Porque es una iglesia Que se va a multiplicar O lo voy a volver a decir Es una iglesia Que se va a multiplicar Abazaca Anamakayama Y Dios me dijo La destapo La revelo Al mundo Yo mi iglesia En Puerto Rico Yo mi iglesia Abazama Alguien alaba a Dios Aquí Alguien alaba a Dios Aquí Abazaca Abazama ¿Dónde están los que Alaban a Dios Que no los oigo? Aleluya Pero hay gente Que está haciendo Resistencia Y aquí El que no se una El que no se deje Trabajar Jehová va a ser Como hizo Como un pal Que va a revelar Su naturaleza Namakoto Roboshema Más le va a usted Dejarse pasar El callao Aleluya Dejarlo Que Jehová Le dice Que deje Y someterse A Dios Que es lo próximo Siéntese Que es lo próximo Que hace el alfarero Después que le pase El callao Míreme bien Míreme para acá Mete la vasija En un adictivo Y ese adictivo Le tapa la grieta A la vasija Uy Hay gente Que no conservan Nada Porque tienen grieta Hay gente Que tú lo aconsejas Y no coges Los consejos Porque tienen grieta Hay gente Que tú te jartas De orar por ellos Y como que Las oraciones No hacen nada Porque tienen Grieta Hay gente Hay gente ¿Dónde está Los que alaban A Dios aquí Que lo veo Tímido Oh gloria Dios Aleluya Mire Hay gente Que usted Como pastor Y líder Se invierte En ello Y usted No le ve Cambio Usted no lo ve Que crecen Porque tienen Grieta Tienen un escape De pecado En su vida Si Usted no ha conocido Gente Que por más Cortebreco Con ellos Más rápido Hacer la cosa ¿Quién dice Amén? Nadie dice Amén Si Usted le dice La cosa Y son más Ligeros En hacerla Fulano No te metas Por ahí Más rápido Se va Fulano No hable eso Cállate la boca Más rápido No habla Porque tienen Grieta Aquí nadie Engaña a nadie Aquí Todo el mundo Dice lo que es Aquí Todo el mundo Revela su naturaleza Amas Sacas Rabacayama Por más Que usted Quiera vivir De apariencia Tus frutos Te revelan Lo voy a Volver a decir Por más Que tú quieras Vivir de apariencia Tus frutos Te revelan Si tú no creces Si tú no avanzas Si tú no maduras Si tú tienes Cinco años En la iglesia Seis años En la iglesia Y tú sigues Siguiendo lo mismo Tienes que revisarte Tú tienes Grieta Que es una grieta Una grieta Es un hoyo Y todo lo que se echa En esa vasija Se desperdicia Hay santo Hay gente Que tiene grietas Aleluya De amargura De falta De perdón De mentira Alguien Alguien alaba Dios aquí Aleluya Alguien alaba Dios aquí Si Métete Mírame para acá Que el mensaje Es para ti El mensaje Es para ti Óyeme bien Aleluya Deja que el Espíritu Santo Te mete en sus Profundidades El Espíritu Santo Es más que saltar Y más que hablar Dos lenguas El Espíritu Santo Es cambio Sobre la vida De un ser humano Quizás yo no te estoy Predicando Un mensaje Sensacionalista Aleluya Que te motive A brincar Y a saltar Pero te voy a dar Un detalle No hay gloria Sin proceso No hay gloria Sin proceso Abasaca Rabacayama Dios no te va A posicionar Ni te va a llevar Lleno de basura Primero te limpia Primero te sometes Y después te bendigo Y te posiciono Así de sencillo Sí Así de sencillo Entonces estamos En la iglesia Óigame Lleno de grietas Lleno de hoyos Hay gente que no se explica Cómo es que su vida No avanza Es que tú tienes grietas Y todo lo que se echa En ti Se desperdicia Tienes que meterte En la profundidad De Dios Para que esa grieta Hagan así Mira Sean selladas Sean ¿Quién dice amén? Sean selladas Por completo Usted sabe Después de eso Que le hace el alfarero Ay santo Ay santo Ay santo Mire hermano Míreme bien Míreme Ustedes son mi Mi sobrino Porque su madre es ella Óiganme mi sobrino Óiganme bien Aleluya La guerra La guerra que se está peleando Es seria Es agresiva Usted sale afuera Y usted siente El ambiente cargado Si Usted siente La oposición A veces usted sale De su casa Y está loco Por llegar Porque tu espíritu Concibe Lo que en los salves Se está moviendo Óiganme bien Para que amansó Mápanas Estamos en una época Donde el ministerio Aleluya Está siendo más importante En la vida de la gente Que su salvación La gente Alguien alaba a Dios Aquí yo estoy hablando Con usted Aleluya La gente Está más preocupada Por ser usado Que por ser aprobado Por el cielo Yo le voy a decir algo Hay gente Que levanta muertos En la tierra Pero en el cielo Son desconocidos Mire Si tú te quieres salvar Deja Deja Los sentimientos Deja La emoción Si Deja la emoción Deja la mentalidad De víctima Si Tenemos una iglesia Con una mentalidad Muy demandante Y poco ofertante Amás aquí Ay yo estoy hablando Serio Ay yo estoy hablando Serio Aleluya Estamos viviendo Una época Gracias mami Por aquí Óyame Estamos viviendo Una época Míreme Donde la gente Está más demandante Que ofertante Yo quiero Yo necesito Que me visiten Que me hagan Que me paguen Que me mantengan Y hay de ti Si no lo hacen Tú eres la más mala Tú eres el más malo Mis hijos Míreme bien Aquí tu hermano Está peleando duro Pelea tu batalla Porque nadie La va a pelear Por ti Ay santo Santo Tenemos mucha gente En las iglesias Que quieren Y necesitan Pero nadie Quiere compromiso Nadie quiere compromiso La gente viene A la iglesia Y se sienta Aleluya Y hay que corregirlos Con delicadeza Si no se ofenden Si no se van Te voy a dar un detalle El hijo Que se quiere salvar Aguanta su tablazo Aguanta su noche Y ahí se queda Venimos a la iglesia Lleno de paquete Venimos a la iglesia Lleno de odio De mala costumbre De chisme De arrogancia Cuando abrimos la boca Somos el diablo Cuando queremos algo Parecemos vírgenes Aleluya ¿A quién tú engañas? ¿A quién tú engañas? Todo se manipula En la tierra Pero a Dios Nadie lo manipula ¿Eh? 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 Y más a qué baja Le iba a sacar Toda la voz Yerra Máuquima Mira Uy Dejarse trabajar Por el alfarero Duele Oiga, oiga, oiga Voy a bajar Voy a bajar Miren Dejarse Trabajar por el alfarero Duele Molesta Incomoda tu humanidad Como decía tu pastor ahorita Tu carne lo que quiere es comodidad Tu carne lo que quiere Que lo dejen así Es difícil Que te digan cállate Y tú cállate Pero si tú eres obediente Tú te callas Pero tú te callas Pero no con un corazón contradictorio Mandando para el diablo Al que te mandó a callar Porque no estás obedeciendo Uy Saca Y aquí hay gente Que el Señor le está diciendo Déjate trabajar Porque aquí hay mucha gente hipócrita Sí Sí Que dicen así Pero por dentro Traigo Traigo un tsunami Otros Aleluya Tienen una mentalidad de víctima No venga a la iglesia Para que le cojan pena Jehová no te coja pena Jehová no creó víctima Jehová creó hombres y mujeres Y a todos los terrenos Y venimos con una mentalidad de víctima Para que no cojan pena Porque no queremos ser corregidos Porque no queremos ser amonestados Óyeme bien Bersebá Viene una gloria grande Para la casa Pero Dios va a sacudir el trigo Y lo que pasa ¿Quién alaba a Dios aquí? ¿Quién alaba a Dios aquí? Dios va a revelar Lo que pasa Hay Y lo que trigo Y Dios comenzó Lo voy a volver a decir Dios comenzó Y va a terminar Porque lo que va a salir de aquí No va a ser Ni copia No, no, no No va a ser copia Van a ser originales Usted sabe que hace el alfaredo Después que lo mete Mire Y le tapa la grieta Para terminar Lo pinta Vuelve y lo mete en el horno Para darle brillo El brillo que Dios da No lo compran los trapos Hay gente que se pone ropa cara Y se sigue viendo barato Dame música Dios me lo dijo Es verdad Dios me lo dijo Dale al piano papi Dale al piano Aleluya Hay gente que usted ve Que se viste de una elegancia Pero no se le ve el cielo Por ningún lado Pero tú compras un vestido De ocho pesos Una chaqueta de cinco Y se te ve reino Se te ve el Dios por encima Alguien ha dado a Dios aquí Si te dejas trabajar Todo lo que llega Todo lo que llega A la cima del éxito Sin proceso Es espímero Como vino A sí mismo se va Pero el que se deja trabajar Por las excelentes manos De Dios va Dios el ejército Tiene sabor Tiene gracia Pero La gente No se quiere No se quiere dejar trabajar ¿Tú sabes lo que hace La gente ahora? La gente Ha confundido Reinos Con trapo Hay gente Que yo creo Que la ofrenda No le da para nada Porque Esto se lo tira Y no es que usted No se cambie Ande limpia Ande bonita Porque si usted Una hija de Dios ¿Verdad? Pero mire La gente Ha confundido Reinos Con ropa Con viaje Hay santo Y ya la gente No se quiere dejar procesar Ya la gente Se conecta Si La gente Llama para que lo inviten Llama para que lo coordinen Agéndame aquí No Porque la gente No se quiere dejar trabajar Y fue lo que te dije ahorita Hay una epidemia De ministerios Gente que la gente No se la está haciendo Dios Se la está haciendo Los hombres Porque no se quieren dejar Trabajar Pues tengo para decirte Que no es lo mismo Óyeme No es lo mismo Lo que el hombre posiciona A lo que el cielo posiciona A Saúl Lo posicionaron los hombres Si A David Lo posicionó El cielo Óyeme bien Deja que te den tu tablazo Déjate corregir Mírame bien Déjate corregir Déjate formar Déjate amonestar Mira hermano Para corregir Hay que tener amor Porque estamos viviendo En un tiempo Donde todo el mundo Está ocupado Y nadie está por perder Su tiempo en balde Óyeme bien Si alguien está invirtiendo Su tiempo en ti Aprovechalo Vamos a dejar Las jaladeras Vamos a trabajar En unión Vamos a unificarnos Lo voy a volver A decir sin hablar Lengua ni nada Viene una gloria Espesa Mayor que la que Ustedes han visto Para esta casa Este escenario Va a ser codiciado Por grandes Abasaca Rabacayama Pero hay un detalle Que Dios me dio Que no cualquiera Se va a poder subir En este altar Porque este altar Revela Alguien alaba a Dios Aquí Párese 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 Si 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 Abre la boca Y alabe a Dios Abre la boca Y alabe a Dios Abre la boca Y alabe a Dios Abasaca Babapabapapa Irra Basaca Tarabashaba Alguien abre la boca Y alaba a Dios Aquí ¿Dónde están los que alaban a Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos Yo no oigo la gente alabando a Dios En serio En serio Levanta la mano Levanta la mano Abre la boca Alabe a Dios Alabe, abre su boca Abre su boca Gracias mami Ábrala No, no, no Usted está muy pasivo Abre la boca y alabe a Dios Vamos, abra Abre la boca Aleluya Cierra su vista Alabe a Dios Abre la boca y alabe a Dios Abre la boca y alabe a Dios Abre la boca y alabe a Dios Vamos, abro la boca y alabe a Dios Vamos, abro la boca y alabe a Dios Abre la boca y alabe a Dios Abra la boca, vamos, vamos, envuélvase, envuélvase. Aquí hay gente que está peleando duro y agresivo. Aquí hay gente que está peleando duro y agresivo. No solo Colombia, no solo Colombia, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, el mundo. Abra la boca, lave a Dios. Abra la boca, abra la boca, abre la boca. Abra la boca, lave a Dios. Levante su mano, levante su mano, levante su mano, levante su mano. Vamos, alabe, alabe, provoque a Dios. Hay una parte que yo hago, hay una parte que lo hace usted. Abra la boca, abra la boca, abra la boca, abra la boca. Viene ese chamiento. Abra la boca, abra la boca, abra la boca. Viene ese chamiento. Eba que llama, guapa es soque. Itaba que llama, iba a llama. Por ti peleo yo. Abra la boca, abra la boca. Iba soque manchema. Viene esa parte. Viene esa parte. Uca mansocoba. Tucubaba shoma. Tucumapao. Roban socoba. Shekena. Takama. Fuerza renovada. Te están completando. Basura sale. Rabashama. Kibakaba. Te están completando. ¿Quién abre la boca y alaba a Dios aquí? ¿Quién abre la boca y alaba a Dios aquí? Más de Dios, más de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! 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 ¡Qué más socobo! ¡Te voy a romper! ¡Te voy a cortar el ombligo! ¡Saki Mapo Basama! ¡Te lo voy a cortar! ¡Déjame la alianza y lo complinche! ¡Socobo Shocoba! ¡Tumocorro Bocoba Sama! ¡Lo de afuera! ¡No puede ser muy importante que lo de la casa! ¡Saka! ¡Tocobo Shema Kima! ¡Tu robo Sokiman! ¡Sorrobo Shema! ¡Tibakabas Sama! ¡Labakaman! ¡Sherraba! ¡Kema Soma! ¡Tu familia está aquí! ¡Tu familia está aquí! ¡No te me ligue! ¡Aleluya! ¡Con la descendencia de mi calma! ¡No todo lo que brille es oro! ¡Sama! ¡Eres una niña de Dios! ¡Todo lo que brilla no es oro! ¡Mami! ¡Abas Saka Mansheva! ¡Ciérreme los ojos! ¡Alave a Dios! ¡Ciérreme los ojos! ¡Alave a Dios! ¡Abra la boca y alabe a Dios! ¡Aba Shaka Bapao! ¡Iraba! ¡Párese! 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 ¡Itarrabas Saka Raman Shema! ¡Párese! ¡Yo estoy para terminar! ¡Párese! ¡Aba Shaka Bapao! ¡Párese! ¡Iraba Katarraba Shema! ¡Párese! ¡Todo el mundo! ¡Párese! ¡Todo el mundo! ¡Párese! ¡Todo el mundo! ¡Iraba Saka Raman Shema! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Usa Kama! ¡Párese! ¡Que no hay que empujarlo tanto para más Rió! ¡Vamos! ¡Abre la boca! ¡Ama Saki Bashama! ¡Ikatawakandarrabasoma! ¡Ikatawakandarrabasoma! ¡Aleluya! ¡Quiero alguien con una adoración rápido! ¡Vamos! 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 Yuya! ¡Vamos! 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 No me baje la alabanza, no me la baje No me baje la alabanza, no me la baje Abra la boca y alabe a Dios Vamos Abra la boca y alabe a Dios Abasaca, abasama Y rabacata, abasama Las que están en la esquina, alaben a Dios Aleluya 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 Dale mami, dale 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 Falta algo, dale Chapa, 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 chapa Chapa Amakamakoba Aleluya Aleluya Abra la boca y alabe a Dios Vamos, abra la boca y alabe a Dios Y tarabakamansham Y catarabakondoroboshema O gloria O gloria O gloria Dios O gloria Y catarababasama Y rabacata, abasama O gloria ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Vamos! ¡Súbala alabanza! ¡Súbala alabanza! ¡Súbala alabanza! ¡Súbala alabanza! ¡Súbala alabanza! ¡Súbala alabanza! ¡Súbala! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Viva Shielo! ¡Viva Pau! ¡Viva Pau! ¡Hay recompensa para los fieles! ¡Hay recompensa para los fieles! ¡No hay recompensa para los fieles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres digno! ¡Eres digno! ¡Eres digno! ¡Eres digno! ¡Aleluya! ¡Levántese! ¡Levántese! ¡Todo el mundo! ¡Agárrese de dos en dos! ¡Frente a frente! ¡Vama Kaba Shoma! ¡Vamos! ¡Esto no es un culto más! ¡Esto no es un culto más! ¡Esto no es un culto más! ¡Agárrese! ¡Usted está recibiendo desde esta mañana! ¡Desde anoche! ¡Dios comenzó a hablar de esta iglesia! ¡Ika Taba Kama Shema! ¡Ika Masoma! ¡Viene rompimiento! ¡Ama Sama! ¡Viene rompimiento! ¡Vamos! ¡De dos en dos! ¡Alave! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Declare bendición sobre su hermano! ¡Vamos! ¡Abra su boca! ¡Abra su boca! ¡Aba Shaka Masayama! ¡Viene rompimiento! ¡Agárrese de dos en dos! ¡De dos en dos! ¡Suelta el micrófono! ¡Unidad! ¡Unidad! ¡Persedad unida es indetenible! ¡Agárrese de dos en dos! ¡De frente a frente! ¡Unida! ¡El Señor le está hablando claro a esta iglesia! ¡Ay saque ma paura! ¡Que nadie tenga! ¡Aleluya! ¡Un alto concepto de sí mismo! ¡Vamos agárrese! ¡Agárrese! ¡Dame música! ¡Dame música! ¡Dale de lo que tú tienes a tu hermano! ¡Vamos! ¡Dale de lo que tú tienes a tu hermano! ¡Vamos! ¡Abre la boca! 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 ¡Aleluya! ¡Abre la boca! 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 ¡Vamos! ¡Abre la boca! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Yo quiero oír la boca de la iglesia sin música. Yo quiero oír la boca de la iglesia sin música. ¡Saki, mafoma! La misma gente que se prende sin música. ¡Aba, chova, shama! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Kiva, mafoma, shama! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shama, cama! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Kiva, sama! ¡Ven acá! ¡Kiva, sama, cama! ¡Que venga con él! ¡Kiva, sama, cama! ¡Dalele lo que tú quieres! ¡Véjale, está mirando para los lados! ¡Aba, sa, kim, man, shama! ¡I, rabacatarabá, shama! ¡I, pataraban, sama, kei! ¡I, mas, sacarabá, shama! ¡Aba, sama! ¡I, mas, shama! ¡Aba, sama, kima! ¡I, man, shoko, te robo, kei! ¡Aba! ¡Puba! ¡Kima! ¡Sama! ¡Sama! ¡Déjasela ahí! ¡Kima, en ella! ¡Déjasela ahí! ¡Fue Dios que se la dio! ¡Cuando los hombres decían que no! ¡El cielo dijo que sí! ¡Porque para el hombre tú no ibas a vivir! ¡Kiva, sama, kiva! ¡Kema, pao! ¡Ama, sama! ¡Sí! ¡El hombre dijo que tú no ibas a parir! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Y Jehová dijo, vas a parir porque a mí me da la gana! ¡Sama! ¡Kima, pao, sama! ¡Lava, catarabá, inshema! ¡Kiva, pe, benzema! ¡Mira! ¡Uf! ¡Tu voz no es negociable! ¡No lo negocé! ¡Te quieren quitar la paz! ¡Te quieren quitar la paz! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Kiva, sama! ¡Rabasakeyama! ¡Lava, sakeyama! ¡Lava, sakeyama! ¡Ibazama! ¡Ikata, raban, sebekema! ¡Soma! ¡Imba, laba, samakayama! ¡Lava, shama! ¡Recibe fuerza! ¡Déjala ahí! ¡Recibe fuerza! ¡Recibe fuerzas! ¡Recibe fuerzas! ¡Ikata, baxayama! ¡Abre la boca! ¡Aleluya! ¡Agradece! ¡Alava, lava! ¡Ala, lava, lava, lava! Alguien alaba a Dios aquí, alguien alaba a Dios aquí, alguien alaba a Dios. Chupa, 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 todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. ¿Qué fue lo que el diablo dijo? ¿Qué fue lo que el diablo dijo? Cuando yo doy Alguien abre la boca y alaba a Dios aquí, ve una visa de 10 años, ve una visa de 10 años, levanta la mano, hay alguien que lo promueven, lo sacan, abra la boca y alabia a Dios, la palabra profética se celebra, se celebra, se celebra, se celebra, se celebra, se celebra, ay 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 ¡Sama! 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 ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vamos, pelea. La gente cree que es mentira. Viene un tsunami de Dios para acá. Veo ángeles que te acompañan. Veo ángeles que te escoltan. Hay pasos que cuando lo das, los demonios tiemblan. Hay una palabra que te persigue. Aba Sima, que hay. Iban Shima. Nima que Shima Koma. Nima Kuru Bukuma y Shema. Yo veo que te pagan boleto para danzar. Yo veo que te pagan boleto para danzar. Estás formando guerreras. Aba Sama. Cada paso que das. Son paso de guerra. Levante la mano. Y Kataman Kanda Man Sama. Arraba Shama. Y Kataba Kei. Y Man Shai Raba Kaviama. Y Barra Man Shema. Levante la mano. Alabe a Dios. Levante la mano. Alabe a Dios. Y Basakaba Shama. Y Rabakata Raba Shama. Y Ban Shaka Raba Shima Kei. Aleluya. Levante la mano. Levante la mano. Dele gracia a Dios. Dios. ¿Quién alaba a Dios? ¿Quién abre la boca? Sin que lo manden. ¿Quién abre la boca? Sin que lo manden. ¿Quién abre la boca? Sin que lo manden. ¿Quién abre la boca? ¿Quién abre la boca? ¿Quién abre? ¿Quién abre la boca? ¿Quién abre? ¿Quién abre? ¿Quién abre la boca? ¿Quién abre? ¿Quién abre? ¿Quién abre? ¿Quién abre? ¿Quién abre? ¿Quién? ¿Quién? Puertas se abren Nadie la cierra 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 Los voy a volver a decir Puertas se abren Nadie la cierra Puertas se abren Nadie la cierra Nadie la cierra Nadie Nadie ¿Quién alaba? ¿Quién alaba? ¿Quién alaba? ¿Quién alaba? ¿Es en serio? Puertas se abren Nadie la cierra ¡Aba sana! ¡Es en serio! Alguien abre la boca y alaba a Dios aquí Alguien abre la boca Y alaba a Dios aquí Alguien abre la boca Y alaba a Dios aquí Alguien abre la boca Y alaba a Dios Dile al que está a tu lado Los años de migaja se acabaron Dile los años de migaja Se acabaron Llegó la temporada de banquete Dile llegó la temporada de banquete En todas las áreas En todas las áreas Aleluya Dale un aplauso a Dios ¡Aplausos! 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 Levanta la mano, levante la mano, aleluya. Levanta la mano, levante la mano, veo ángeles con llave, veo ángeles con llave. ¡Oh! 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 ¡ La quisiste abrir y no pudiste, porque no tenías las llaves. Hoy no hay limitación, hoy entregan llaves, hoy entregan llaves. Abasama, abasama, cabasama, rabasama, agarre su mano, levanta la mano, levanta la mano, sabacabasama, 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 sabacabashima, robosukimanshova, robokotobasama, abasama, el mundo espera un profeta, enueno, que ame de verdad, te hablaba de unidad, te hablaba de humildad. Abasama, abasama, sabacabasama, abasama, el mundo espera un profeta de tu clase, soko tovapau, robakabansham, transportado del cielo a la tierra. porque aunque el infierno quiso eliminarte el propósito fue más grande a ver qué es lo que tú quieres que se abra ábrelo qué es lo que tú quieres que se abra ábrelo no está cerrado no hay cielo cerrado se abre no hay cielo cerrado se abre el mundo te espera óyeme bien el mundo te espera y entrará por la puerta no como cola como cabeza como cabeza como cabeza como cabeza si eres capaz de creer lo que esta mujer humilde de Dios te dice si tú eres capaz de creer levante la mano levante la mano méjico levante la mano levante la mano si así calladito si mucho brinco si si mucho salto si si si친 siнутa y canal la Ábrala mano, ábrala, ábrala.